Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net ¿Conoce usted el proceso para adoptar un niño o niña acá en Guatemala? Bueno, entrevistamos al respecto al licenciado Luis Méndez, delegado de la Procuraduría General de la Nación, y esto fue lo que dijo. Bien, cuando se tiene justamente esta situación de abandono como tal, nosotros al tener conocimiento, pues debemos de solicitar las medidas respectivas ante el juzgado, ya sea de paz o juzgado de instancia, es decir, juzgado de niñez, donde va a quedar en protección judicial el niño o niña. Generalmente, pues ingresan a un hogar donde se le va a dar toda la protección, mientras la Procuraduría General de la Nación realiza toda la investigación a efecto de establecer si se pueden localizar padres, o padres, es decir, algún vínculo, tanto por la vía materna o por la vía paterna, si la investigación, al concluirse, se establece que nunca fue posible la localización del padre o madre responsable, o en este caso, algún familiar en línea directa, pues entonces se continúa en el proceso judicial en el que se solicita ante el juzgado, puramente la, que se emite a una sentencia en el que se declare la adoptabilidad, posteriormente a la declaratoria de adoptabilidad, el expediente va a ser trasladado al Consejo Nacional de Adopciones, donde ya queda como un perfil idóneo para poder ser adoptado, es decir, que habiéndose violentado el derecho a la familia, debe restituirse este a través de la adopción como tal, entonces ya corresponde directamente al Consejo Nacional de Adopciones, a través del procedimiento que ellos deben realizar, procurar darle una familia idónea a este niño o niña, y posteriormente deben presentar justamente el caso al juzgado de familia, donde el juez de familia homologa el expediente, y con esta situación ya declara la adopción puramente del niño o niña. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.